Como todo un éxito fue valorada la estrategia para recaudar fondos que utilizó Cruz Roja a filiales del I, donde este 12 de agosto se rifó una bella motocicleta, siendo beneficiada a la señora Murel Benavides Mendoza. Flavio Mesa, representante de esta institución, comentó que todo lo recaudado está dirigido para la compra de un medio de transporte, que es de suma importancia para continuar ejerciendo las labores humanitarias. Para una prima de una nueva ambulancia, para nosotros quedar pagando lo que es el resto de dinero, entonces gracias a Dios, gracias a los voluntarios que participaron, gracias a los integrantes que tenemos aquí en la filial, pues se logró esa meta, gracias a Dios tuvimos ganancias para adquirir lo que es la nueva ambulancia. La ganadora fue la señora Murel Benavides Mendoza, con cédula de identidad 161-2006-74-007N. Lógicamente que a nosotros nos satisface, nos llena de mucha emoción ver que las filiales se están preocupando por el autosostenimiento de cada una. En este periodo, digamos, se dieron a la tarea de hacer una rifa, haber logrado más de un poquito del 80% de la venta de estas acciones, pues ha sido un gran logro. Un total de 7.896 atenciones a la población y un aproximado de 80.000 córdobas anuales son parte de la inversión que realiza Cruz Roja Nicaragüense para brindar respuesta inmediata a quienes lo necesitan. Según datos oficiales, esta entidad cuenta con 34 ambulancias en todo el país. Para Noticiero Telenorte, con imágenes de Franklin Rodríguez, les informó Francisco Arróliga.